Y este tipo, este López, yo les voy a decir una cosa, esto que hizo López, esta opereta mal armada, mal organizada, yo tengo una idea, López no es solo un chorro, no es solo un estafador, López es un traidor, es un tipo que se infiltró, que lo infiltraron, cuando lo vieron que tenía poder, vinieron los medios, los tipos, los que hacen todo esto, los que trabajan para esto, los servicios de inteligencia, y lo infiltraron en el movimiento, y lo infiltraron en el kirchnerismo, para que fueran robando, y ahora hicieron todo este aparato que da vergüenza. Bueno, muy bien, hay que escuchar estas cosas, Eduardo Arnold fue vicegobernador del kirchnerismo, fue el primero que aquí dijo, con todas las letras dijo, Néstor Kirchner es un corrupto. ¿Qué tal, cómo le va? Muy bien. ¿Es un infiltrado José López? No, mire, llegó José López a la provincia a fines del 80, bueno, en el 80 aproximadamente, tocaba muy bien la guitarra, las peñas que lo veíamos por ahí, cantaba y tocaba bien la guitarra, y luego lo llevó a la municipalidad a Kirchner, y posteriormente cuando comenzamos el gobierno en 1991, estaba en vialidad provincial, formaba parte del directorio, y luego al poco tiempo hubo un accidente donde falleció el presidente del Instituto de Desarrollo Urbano de Vivienda, un ingeniero Porto, de una familia tradicional de gallegos, muy buen muchacho, y quedó acá ante eso, por cierto, y una mañana voy yo a hacer unos trámites al despacho del gobernador, y me encuentro con López, que él le estaba ofreciendo el Instituto de la Vivienda, y López realmente me sorprendió porque le dijo que no, 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 yo estoy trabajando bien en vialidad, no me gustaría moverme de ahí. Entonces Kirchner, como de costumbre, hasta el último momento, hablando del proyecto, le dijo, no, 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 el proyecto te precisa ir, tenés que ir ahí, es orden mía. Bueno, bueno, dice, acepto con una sola condición. Esto es lo que me llama la atención, ¿no? Y realmente me engañó. Dice, bueno, yo acepto, pero me sacás toda la banda de Julio De Vido del Instituto. Ah, caramba, así le dijo. Así le dijo. Me acuerdo como si fuera hace 10 minutos. Supongo que alguien le habrá sacado de mal, lo cierto es que asumió en el Instituto y estuvo allí hasta que vino a Buenos Aires. Pero no era un perejil, era un dragoneante de un equipo, de un equipo de soldados que tenía De Vido en distintos lugares y que empezaron a trabajar muy, pero muy fuerte y a recaudar grande cuando vinieron al orden nacional. Entonces, así como Jaime aportaba directamente, siendo que institucionalmente dependía de De Vido en el Ministerio de Planificación, iba y le aportaba valijas todos los días, que supuestamente eran llenas de dinero, porque al poco tiempo de salir Jaime del despacho, se tomaba el helicóptero Kirchner y se iba. Con una cartera de esas de cartero de los tiempos nuestros, de suela, todas las veces que fui yo lo encontré a Jaime en ese caso. El caso de López también era uno de los que manejaba absolutamente todo el tema del manejo de la obra pública, que ocupaba el lugar de un ingeniero que tenía en Río Gallego, que se murió, que le acomodaba todas las licitaciones al ingeniero García. Primero estuvo en Vialidad, lo echó el presidente, después estuvo en Servicios Públicos, lo echó el presidente y luego formaba parte del CIMOP, representando a De Vido aquí en Buenos Aires en las reuniones del CIMOP. O sea que López tenía llegada directa a los Kirchner. Absolutamente. Cuando Cristina en la carta, a usted le sorprende esta carta, dice López, yo no sé. Mire, recién hablábamos con Graciela, para mí es una carta como si la hubiera redactado Ebe de Bonafini con 15 años menos. Es más o menos lo mismo. Realmente no tiene ningún sentido esa carta, no se la puede tomar en serio. Tomar conociéndola como uno la conoce, verdaderamente no puede escribir una carta de ese tenor. Diego Cabot, vos en tu libro con Francisco Oliveira, hablen con Julio, fuiste casi de lo periodístico el primero que no solamente denunciaste, marcaste los modus operandi. ¿Cómo era López encajado en ese modus operandi? Bueno, en aquel libro nosotros empezamos queriendo hacer una biografía de De Vido y terminamos usándolo a De Vido para contar una manera de gobernar todavía bastante escondida que tenía el kirchnerismo, las formas y demás que hoy se conocen, la crueldad de muchas de sus formas, crueldad en el sentido, digamos, político, ya aparecían obviamente en aquel momento. López entonces era determinante, pero determinante en prácticamente la mitad del ministerio, ¿no? Porque la otra mitad era transporte. Digo, en cuanto a tamaño, porque Kirchner entendió, entendió que ahí en transporte había una caja importante y muy discrecional, fácil, digamos, dinero fácil para hacer política, pero era determinante en una mitad del ministerio, ¿no? Que era todo lo que tenía que ver con obra pública. Recordemos que solamente sobre el final del gobierno, sobre el final del gobierno de Cristina, energía como que tomó un lugar aparte, la manejaba una parte el despacho de Vido, otra parte Kicillof y los suyos, pero en ese momento López también, también manejaba las grandes obras del sector energético, así que fue determinante. ¿Qué era la lista de la felicidad? La lista de la felicidad es una... le llaman a una nómina que llevaba todos los meses a vialidad nacional desde el despacho de López, directamente de él, confeccionada por él, donde decía, ¿qué empresas? ¿Cuánto dinero y cuándo le iban a pagar, no? Las empresas que estaban ahí eran las que iban a cobrar ese mes, las que no estaban no iban a cobrar. ¿Qué hacía López? Bueno, tenía una X determinada cantidad de dinero para pagar este mes en vialidad, tenían muchísimos proyectos abiertos, decía a tal, a tal, a tal y a cual, y esa lista era la que se pagaba a fin de mes. ¿Quiénes estaban? Y siempre, digamos, muchos variaban, porque era una lista larga, muchos iban variando y les pagaban algunos puchos, pero en el, digamos, en el elenco estable siempre estaba encabezado por básicamente tres grandes, ¿no? ¿Cuáles eran? Austral Construcciones y todo el imperio, digamos, y todas las que están en Canicostilla y demás, todas las que pertenecen al imperio de Lázaro Báez, CPC, que es la de Cristóbal López, que tenía una relación quizás mejor, Cristóbal López, con José López, que la que tenía Lázaro Báez, y la tercera es Robeli y Carranza, Robela y Carranza, que es una empresa que en los últimos años especialmente estuvo muy, muy, muy entre las predilectas y el gobierno está, digamos, han puesto ya en vialidad y en el, y en el, en la justicia la lupa sobre esos contratos. Arnold, cuénteme un poco sobre López la persona, una persona ambiciosa, codiciosa, desesperada de la plata, digo porque usted como los conoció muy bien, cuando nos describió que a Kirchner le gustaba tocar la plata, digo, ¿qué pasa con el kirchnerismo que tiene este afán de guardar plata en estos lugares, de los cuales después la saca húmeda, mojada, como fuera? Bueno, Kirchner era un adicto al dinero, lo vimos en el abrazo aquel famoso de la Caja Fuerte, y cuando cobraba los alquileres los bucillos abultados, pero de todas maneras el caso de López, para centrarnos bien en el caso, no es solamente López, acá tenemos que acordarnos de muchos, porque en el equipo de De Vido habían por lo menos 7, 8 funcionarios, estaba barata, nadie se acuerda nunca de Nelson Perioti, que era el presidente de Vialidad Nacional, que seguramente en el retorno de la obra pública vial, más allá de que López ordenaba y no ordenaba, pero ordenaba especialmente, el que firmaba era Perioti, no era López, porque el presidente de Vialidad era Perioti, Perioti, Férgola, toda la cadena que hay, porque cuando usted contrata una obra vial, primero se hace el pliego de bases y condiciones, luego se hace todo el tal, los trámites para llegar a la apertura de la licitación, se da el inicio a la obra en un determinado día y a partir de ese momento comienza a trabajar la empresa a construir un contratista. Si al mes o a los dos meses ya certifican, los que firman ese certificado, si están certificando dos alcantarillos, un guardaganado y 50 metros de ripio, los inspectores tienen que firmar y medir exactamente eso. Si no lo están haciendo, evidentemente no lo hicieron. Si se imagina que en la autovía de Caleta Olivia, como Río Ávila, se cobraron 800 o 900 millones de pesos, que la obra estaba contratada en 300 y al cabo de mucho tiempo de vencido el plazo, solamente habían ejecutado el 30% de la obra, ahí tiene toda una cadena desde el sobreestante hasta el presidente de Ibelidad y de Vido, que tienen que ver con eso. Igualmente el tema de los empresarios, acá nadie habla de los empresarios. La industria de la construcción, el presidente era Wagner, íntimo amigo de Kirchner. Él se benefició. Y ese se benefició con seguridad. Entonces todas esas cosas tienen que analizarse. Por supuesto. Ya el delito precedente está puesto. Acá faltaba uno del Estado y lo tenemos a Lupe descargando en el convento de las monjitas con 140 años cada una, a las 4 de la mañana, que es una barbaridad. Bueno, ahí tenemos el caso del Estado. Ya le voy a hacer otra pregunta. Es muy importante lo que usted dice. Me decía al diputado y lo tengo también. Decía que Wagner, por ejemplo, nosotros encontramos una cantidad de transferencias desde su empresa que hicieron desde Uruguay hacia el Betic en Liechtenstein y a su vez repagos en algunos años del Betic a la empresa de Wagner en Uruguay. Y también el desarrollo... Esuco es acá y allá es Covial, creo. Pero a su vez el desarrollo inmobiliario muy importante que hicieron en Uruguay y que nosotros sospechamos que tiene que ver con también lavado de dinero, así como fue la compra del campo del entrevero, donde también Wagner fue una de las cuentas por donde pasó el dinero. Nelson, una cosa muy pequeña. En Uruguay se pagaban coimas y viajaban funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, cercanos a De Vido, viajaban a buscar coimas a algunos hoteles importantes de Uruguay. O sea, ¿se depositaban las coimas ahí? No, se pagaban en efectivo en hoteles de Uruguay. Yo sobre ese mismo punto diría que si pudiera uno hacer un trazo muy rápido, la corrupción que precedió al 2000, la corrupción que se generó durante sobre todo el periodo de Menem a través del desguace del Estado, la venta de las empresas, las concesiones, que todo era dinero, diríamos, como ingresaba al país, como se trataba de capitales extranjeros, las comisiones, las coimas, quedaban en la venta de las empresas del interior y después ingresaban al país a través de Montevideo, etc. Pero aquí la característica de la corrupción K es cash. ¿Y por qué es cash? Porque a partir del 2001 la plata hay que hacerla K. Y entonces ahí es donde empezamos con el famoso sistema de la boleta trucha. La boleta trucha en el caso de Escanca, donde Escanca tuvo que pagar casi mil millones de dólares para, reconociendo que había habido coimas para poder ingresar nuevamente en en el Wall Street y en las bolsas, pero acá no hubo una sola persona condenada. Pero después fue insuficiente esto, la boleta. Todo el sistema, el engranaje de la obra pública producía, sea porque había sobreprecios, porque había redeterminación, porque había adelantos, porque había realmente un pozo de corrupción que paralizaba inclusive la propia realización de las obras, hacía que la acumulación fuese en efectivo. Y en los subsidios pasaba lo mismo. Y también en los programas sociales. Aquí había un circulante de corrupción enorme que se monetarizaba, que dolarizaba. Y en ese sentido hay que pensar muy bien, si el CEPO no era un elemento importante para que pudiese haber un circulante de divisas que puedan ser capturadas por los fondos de la corrupción. Voy a hacer la pregunta final a Arnold, por supuesto, porque usted tiene el elemento de la cercanía de los Kirchner, ¿no es cierto? ¿Cree que Cristina va a ir presa? Estoy completamente seguro. No puede ser que no vaya a presa. Estoy totalmente seguro. En esto también falta un personaje nefasto que fue Berti, que también con la valija de Antonín y demás, en una oportunidad pudimos ver, porque acompañé a un periodista de Santa Cruz que fue a verlo y nos mostró cómo Torrijos lo fue a buscar al Sheraton de Panamá y lo llevó a comer un asado a la residencia del gobernador, del presidente. A Huberti, que no significaba absolutamente nada, era un funcionario de cuarta. A veces cuando hablamos de los Panamá Papers, de todas estas cosas, nos acordamos de Huberti en este caso. A todos, muchísimas gracias. Ojalá estemos viviendo una etapa bisagra para la Argentina en cuanto al tema de la corrupción. Ya seguimos.